Y el volcán de La Palma cumple 86 días activo. Durante este tiempo ha destruido más de 2.000 edificaciones y ha trastocado la vida de los habitantes de la isla. Han sido muchas las iniciativas solidarias que se han realizado para ayudarles. Y hoy nos hemos querido interesar por una de ellas. Surgida aquí en Vitoria, en Gasteiz. Miquel Claver, ¿dónde estás? Egunon, buenos días. Egunon, Pili, pues estamos... Nos hemos venido hasta el Colegio San Prudencio, que durante este trimestre está mostrando su solidaridad con La Palma. Alumnos y alumnas de quinto de primaria se hayan inmersos en un proyecto con fines solidarios. Y para hablarnos de él estamos con Jon Arranz e Imanol Tellería. Ellos son profesores del Colegio San Prudencio, encargados de este proyecto. Egunon. Bueno, ¿en qué consiste el proyecto? Bueno, pues el proyecto consiste en crear... Hemos estado este trimestre creando unas maquetas que recreaban La Palma, el volcán de Cumbre Vieja, la caldera de Taburiente y demás. Y ahora la idea es subastar esas maquetas que han hecho los alumnos y alumnas. Y todo el dinero recaudado, pues donarlo a las escuelas de La Palma, que al final, pues necesitan la ayuda. ¿Cómo surge la idea? ¿En qué momento empezáis con este proyecto? Bueno, pues la verdad es que la idea de generar una maqueta de un volcán es algo que se viene haciendo en los últimos años, en el último ciclo de primaria, aquí en el Colegio San Prudencio. Y este año, bueno, pues visto que justo comenzaba el volcán de La Palma y nosotros comenzábamos con el tema de la geosfera, de todo esto de la Tierra y así, pues decidimos darle una vuelta más. Y en vez de realizar solo la maqueta del volcán, pues decidimos hacer de toda La Palma, digamos, que dándole un poco de realidad a lo que estaba pasando para que los alumnos no hicieran solo una maqueta de un volcán, sino algo más, bastante más real. ¿Cuántos alumnos y alumnas están participando? ¿Cuántas maquetas se han construido? Pues los alumnos son unos 75, 76, y en total hemos construido 17 maquetas, 17 maquetas que salen a subasta. Y aparte de construir estas maquetas, ¿qué es lo que han aprendido en cuanto a los volcanes? Hombre, pues en cuanto a los volcanes, hemos dado contenido teórico, digamos, al final tenemos que enseñarles lo que es un volcán y de dónde viene, pero el gran trabajo de este proyecto era que ellos entendieran que, bueno, que además de poder trabajar y aprender sobre un volcán, que la idea es que queremos mandar un mensaje de ayuda, de solidaridad, de apoyo hacia La Palma, que ellos venían preguntando, cada vez que hablábamos de volcanes, preguntaban por el volcán de La Palma y, bueno, quisimos darle esta vuelta y en cuanto comenzamos a comentar que íbamos a trabajar esto y el tema de las subastas y así, la verdad es que los chavales han trabajado como con muchas ganas y queriendo aprender bastante, no tanto del volcán, que también, pero sí en cuanto a cómo, con qué materiales trabajar, luego eso hacia dónde iba a estar enfocado y la verdad es que ha sido muy enriquecedor. Los chavales, las chavalas se han implicado en el proyecto, también habéis contado con la ayuda, con la participación de un joven de La Palma, ¿cómo fue la experiencia? Pues muy bien, muy bien, la verdad que al final con amigos, que conoce a otro amigo y demás, conseguimos un testimonio desde La Palma mismo, nos mandó Tavo un vídeo a dos kilómetros del volcán de La Palma, entonces, joder, pues eso a los alumnos les motivó muchísimo, además, pues también comentó que lo que más les había costado a aquellos de La Palma era perder esos recuerdos que habían tenido, recuerdos de toda la vida, entonces nosotros también aprovechamos eso para hacer una dinámica, que era preguntarles a ellos qué objeto recuperarían de su casa si fuera a ser engullida por un volcán, y sí que es cierto que al principio pues empezaron, no, la tablet, el móvil, tal, pero luego, haciéndoles un poco reflexionar, jo, pues aparecieron cosas muy bonitas, pues álbumes de fotos, peluches con gran valor sentimental, y entonces, pues bueno, pues sobre todo también hacerles un poco reflexionar y empatizar, que empaticen un poco con esas familias que lo están perdiendo todo. Habéis visto una evolución en cuanto a los alumnos, las alumnas han entendido lo que estaba pasando en La Palma, han empatizado más, tal y como decíais. Sí, sí, la verdad es que sí, desde que les pusimos el primer vídeo de Tavo, el compañero que está allí en La Palma, y luego estuvimos haciendo varias dinámicas, hicimos la que ha comentado ahora John, de, bueno, de preguntarse qué se llevarían ellos de sus casas, pero luego trabajamos otra también de si se ayudarían en caso de problema antes a ellos mismos o a la persona que tenían al lado. Y ese tipo de dinámicas que hemos ido trabajando antes de previo a hacer la maqueta, me parece que los alumnos y alumnas ha creado ese sentimiento de eso, de empatizar o de solidaridad, que es lo que estábamos buscando. No sé si es el primer proyecto solidario que lleváis desde el colegio, si tenéis las expectativas de seguir con él, de hacer alguno más. Bueno, sí que en el colegio en los últimos años sí que se han llevado diferentes iniciativas solidarias, por ejemplo, solemos, antes de la pandemia todos los años se debe organizar una campaña de donación de sangre, campañas de recogida de ropa y demás. Pero bueno, así tan directo de recaudar dinero para destinarla a un fin benéfico, nosotros por lo menos somos primerizos en ello. Entonces, pues bueno, pues sí que ha sido un camino un poco difícil de dudas de si se podía hacer o no, porque luego también hay temas legales que hay que tener en cuenta y demás. Y bueno, pues sí que es cierto que ha llevado su trabajo, pero bueno, creo que estamos... Al final va acorde un poco con la filosofía que tenemos nosotros, que tiene el centro y que queremos transmitir al alumnado. Los padres, las madres, ¿qué tal se han tomado este proyecto? ¿Se han involucrado también? La verdad es que han ayudado bastante con el material que han traído los alumnos porque han sido bastante creativos. En un principio nosotros les pedimos que trajeran papel de periódico y algo de cartón porque el resto que era pintura y una tabla, digamos, donde poder hacer el proyecto lo íbamos a traer nosotros, pero bueno, nosotros hemos tenido alumnos que han traído pues arena o algunas hojas que han estado recogiendo del suelo, han creado la caldera de Taburiente, la han creado con poliespan y con trozos de cartón y la verdad es que en eso yo creo que las familias han ayudado bastante. ¿Y desde fuera cómo podemos ayudar? ¿Qué vías tenemos para ayudar? Pues bueno, hay dos opciones. Una es entrar en nuestra página web y en la noticia hay una noticia publicada con la subasta. Una de las opciones es pujar por una de las maquetas. La puja más alta se la llevará y otra opción que también se puede ayudar sin pujar por ninguna maqueta es en la misma noticia hay un número de cuenta para hacer una pequeña donación, un pequeño ingreso y ese dinero también pues tanto el de la puja como el de las donaciones irá directamente a La Palma. Entendemos que al final la puja de la maqueta está bien pero bueno, pues nosotros animamos a que la gente done porque bueno, es más fácil, también es menos laborioso para ellos no tienen que estar pendientes de si la han ganado o no entonces pues bueno, pues nosotros sí que animamos a que se metan en la página del Colegio San Prudencio y en la noticia de La Palma pues ahí tienen todas las indicaciones que se necesitan para hacer una pequeña donación. ¿Qué tal va la puja hasta el momento? ¿Se está animando la gente? ¿Está participando? Sí, la verdad es que para algunas maquetas tenemos ya unas pujas bastante majas en torno a 50, 70 euros incluso alguna de 100 que nos sorprendió la verdad bastante al principio. En otras, bueno, está costando un poco más la verdad es que son 17 maquetas la verdad que necesitamos que la gente se empiece a animar a realizar subastas pero bueno, la verdad es que de momento que llevamos unos pocos días hemos conseguido un dinero yo creo que bastante majo pero bueno, esperamos que esperamos conseguir más porque lo del número de cuenta de las donaciones no lo hemos visto y estamos esperanzados. Los chavales están muy ilusionados también. ¿Hasta cuándo está el plazo para pujar? Pues la idea es que esté hasta el 17 de diciembre por el 17 de diciembre cerraremos las pujas y daremos a conocer a los andadores o nos pondremos en contacto con ellos y entonces pues bueno, ese día haremos recuento de cuánto dinero tenemos y lo enviaremos y bueno, pues al final es más el hecho de mostrar esa solidaridad que al final la cantidad de dinero que se recolecte porque bueno, pues sabemos que nosotros con el dinero que consigamos no vamos a arreglar mucho pero bueno, pues al final es un granito de arena que ponemos y si todo el mundo ya sea del colegio o de la ciudad o de cualquier sitio puede ayudar pues bueno, pues granito de arena granito de arena pues bueno, pues podemos podemos ayudar a que puedan volver con sus vidas importantísimo la sensibilización desde luego para esos niños para esas niñas que se van acercando a la palma que aprenden no solamente geografía sino también esa geostrategia y por supuesto la situación en la que se encuentran unos vecinos de la isla de la palma os vamos a dejar allá en el colegio San Prudencio darle las gracias a nuestros invitados para atender la visita de Radio Vitoria y Miguel te esperamos aquí cuidaros mucho y mucha suerte agur agur agur